Hola a todos, soy Diego Viteri y Cuba, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. Hoy te vamos a enseñar las ventajas y las desventajas de la Guardia de Mayweather. La idea principal de la Guardia de Mayweather es bloquear tu línea de ataque, ponerte de perfil completamente para que seas un target más pequeño, más difícil que te puedan golpear. Si te pones de frente, es un objetivo fácil. Ponte de perfil, el hombro tiene que estar apuntando hacia la persona con la que estás peleando, la mano izquierda va a ir aquí, topando el hombro, no pasándose porque dejas descubierto la costilla, la mano derecha va aquí arriba y el hombro lo levantamos un poco. La mano de aquí abajo, el antebrazo va a bloquear la barriga, la mano derecha va a bloquear los jabs y aquí arriba voy a atrapar todo cruzado o gancho que venga. Los golpes fuertes, los cruzados los bloqueo con el hombro girando nada más o yendo un poquito para atrás. Entonces la idea de la Guardia de Mayweather es ponernos de perfil, la mano izquierda va aquí abajo, topando el antebrazo, la mano derecha aquí arriba abierta para atrapar los jabs. Cuando mandenle un jab, yo atrapo, puedo desviar, si mando una derecha fuerte a la cara, lo único que tengo que hacer es rotar un poquito mi cadera y dejar que tope el hombro. De esta forma yo puedo regresar para mi contraataque y un tip pequeño que quería decir es que no, cuando vayan a bloquear la derecha a la cara, traten de no girar mucho, porque el girar mucho, el girar mucho va a llevar su mano derecha muy atrás y va a hacer que se demore el contraataque. Un poquito nada más, un giro pequeño aquí, giran un poquito y regresan con el contraataque. Si da a la barriga, no tienen que preocuparse porque tienen la mano acá, en el tronco, ahí perfecto. Y si va a la derecha al tronco, de igual forma está protegido. ¿Cuáles son las ventajas de la Guardia de Mayweather? Una de las ventajas es la visión. El hecho de que estés aquí te permite ver todo, a diferencia de otra gente que utiliza la Guardia acá y pierde visión. Número dos, es que la zona abdominal ya tienes que olvidarte, ya no es una cosa que tienes que preocuparte tanto como en otras Guardias, lo cual te deja tiempo, te da tiempo para preocuparte en los golpes de acá arriba. Tres, es una Guardia que cada vez que tú giras o defiendes, recargas, recargo mis golpes para contraatacar, es perfecto. Pero tienen que saber que no es una Guardia perfecta, que también tiene sus desventajas y esas las vamos a ver ahora. La Guardia de Mayweather es excelente para defender, sí, pero no significa que va a utilizarla a todo momento. Incluso él cuando sale a pelear, no es que sale y se pone a boxear a todo momento con la Guardia, con el shoulder roll, todo momento. Tienen que cambiar, tienen que ir variando. El Mayweather varía entre la Guardia alta, varía un rato entre la Guardia alta y cambia de Guardia dependiendo la distancia en la que él esté. ¿Por qué hace eso? Porque el momento en el que estás aquí con la Guardia del hombro, le das chance a la persona a pensar en estrategias para poder entrar, para lanzarte volados, para poder golpearte aquí atrás, para jalarte el brazo. Al momento en que él cambia de Guardia, no le da chance a que crea una estrategia. Él está pensando en qué va a creer y ya cambia de Guardia, se cambia de Guardia acá. Es importantísimo el cambiar de Guardia. Como pueden ver en el video, Mayweather cambia de Guardia. De una Guardia alta para golpear abajo, al shoulder roll y va variando su Guardia dependiendo a qué distancia esté o dependiendo con quién esté peleando. Y es lo que le hace a Mayweather un peleador completo, un peleador difícil de descifrar y es algo que no ha logrado nadie hacerlo. El error más grande que pueden cometer utilizando esta Guardia es pensar que porque ya están puestos en esta Guardia van a bloquear todo. Hay gente que se pone aquí, como fue en la pelea de Adrian Bronner contra Maidana, que se pone aquí y piensan que pueden bloquear todo. El problema es que los volados que vienen de él ya no puedo bloquearlos con el shoulder roll. Van a entrar a la cara, van a entrar a la cabeza y no los puedo bloquear. Ahora, esa es la razón número uno por la cual Bronner no pudo ganar la Maidana porque pensaba que podía quedarse en las cuerdas acomodado y no puede defender todo. Contra los volados tienen que cambiar, adaptar su Guardia y adaptar su juego. Como pueden ver en el video, Adrian Bronner se queda completamente en las cuerdas, no cambia de nivel, se acomoda pensando que porque tiene esta Guardia va a defender todo y lo que le cae es los golpes por arriba. Esa fue la razón por la que la gente pensó que Maidana probablemente le iba a ganar a Mayweather y fue un error porque Mayweather supo adaptarse y ya les voy a hablar sobre cómo pueden hacer para corregir cuando alguien viene por arriba con los golpes. La diferencia con Mayweather es que cuando estaba con Maidana, él se ponía contra las cuerdas y utilizaba su shoulder roll, pero cada vez que venía el volado trataba de bajar el nivel, buscar la salida, bajar por aquí, salir, cambiar dirección, amagar un poco. Tienen que buscar salir, tienen que buscar su distancia, tienen que bajar el nivel. Lo más importante es bajar el nivel, aprender que no pueden quedarse aquí, no pueden quedarse aquí atrapando todos los golpes. Tienen que bajar el nivel, tratar de buscar la salida, incluso si es necesario hacer un clinch. Pueden estar aquí golpeando y van a ver acá clinch, van al clinch si es necesario, pero no pueden quedar aquí acomodados en la Guardia. Como pueden ver en este video, Mayweather utiliza completamente otra estrategia. Él baja el nivel, busca por dónde salir, amaga cambiando direcciones, usa el clinch cuando es necesario y es la razón por la cual Maidana no puede ganarle y la otra razón por la que sí le pudo ganar a Bronner fue porque no podía agacharse, no podía cambiar el nivel y no amagó. La desventaja de la Guardia del Shoulder o el Philly Shell es que normalmente, como le explicaba, tienes tu línea de ataque escondida, escondida de la mano derecha, o sea, contra los diestros funciona perfecto, pero contra los zurdos, mi línea de ataque está completamente alineada con su mano izquierda, lo cual hace que sea casi imposible o bien complicado defenderla por dos razones. Uno, como les digo, está alineado, está completamente alineado a mi cara para golpearme, y dos, es porque le dejo agarrar demasiada distancia, ya va con demasiada fuerza que incluso el Perry muchas veces ya no es suficiente para moverle, igual le entra con fuerza. Como pueden ver en los videos aquí, Sab Yuda, siempre Mayweather ha tenido problemas contra zurdos, es la razón por la cual Mayweather estuvo evitando la pelea con Pacquiao tanto tiempo y se demoró en hacerla. Como pueden ver, Mayweather cuando pelea en las cuerdas contra Miguel Cotto, que es diestro, sí utiliza su shoulder, lo que se pone de lado, empieza a atrapar los cruzados, empieza a atrapar los jabs o los cruzos acá, pero cuando pelea contra un zurdo como Pacquiao y llega a las cuerdas, ya no puede utilizar la misma guardia, entonces tiene que adaptar su guardia defendiendo contra quien pelea. Aquí utiliza una guardia tortuga, levanta sus dos hombros, pone sus manos en la cien y empieza a defender los golpes, porque él sabe que esa guardia no va a funcionar contra un zurdo. Entonces, ¿cómo pueden practicarlo en casa? Lo que van a hacer es, vamos a defender el uno, dos y cruzado la izquierda. Entonces, vamos a defender ya, ah, cruzado y el gancho que arriba, vamos ahí. La segunda manera la cual pueden practicar en casa es con las manoplas, lo que van a hacer es, van a golpear uno, dos, van a defender el cross y van a contraatacar con la derecha, el cruzado y derecha. Lo bueno de utilizar esta forma de entrenamiento es que aplican tres cosas, el ataque, el ataque que sería el uno, dos, una defensa y un contraataque, lo cual hace completo. Muchas gracias a todos por haber visto nuestro video y gracias a todos los que contribuyeron en el canal y nos hicieron sus preguntas acerca de la guardia de Neweather. No se olviden de suscribirse, dejarnos comentarios en la parte de abajo para seguir contestando sus preguntas. Nos vemos la próxima semana.